Pienso antes de actuar, sé que ya no puedes más Controla tus lágrimas, todo cambiará No llores más, mi linda niñita No te vayas más, no te vayas más Te salgo a buscar, yo no sé dónde estás Hace rato que saliste a contemplar el mar No pienses mal, no te voy a engañar Solo ven y déjate llevar una vez más Sabemos los dos que jugándose debilita el corazón Yo sé que tú y yo llegaremos al final de este dolor No me llores más, mi linda mujer Que todo pasará, no quedarán recuerdos No, 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 no quedarán recuerdos Solo tú y yo en este amanecer Te salgo a buscar, yo no sé dónde estás Hace rato que saliste a contemplar el mar No pienses mal, no te voy a engañar Solo ven y déjate llevar una vez más A&B Dale Te salgo a buscar, yo no sé dónde estás Hace rato que salgo a buscar, yo no sé dónde estás Hace rato que saliste a contemplar el mar No pienses mal, no te voy a engañar Solo ven y déjate llevar una vez más Y nena linda no vayas más Que con tu esfuerzo lo conseguirás Deja de llorar, no sufras más Cuida lo que tienes, no lo perderás Verás que tu sonrisa valdrá mucho más No sientan que te griten más Ah, uh, ah, linda Ah, ah, mi dulce amor Ah, ven que yo te diga Que eres mi ilusión Te salgo a buscar, yo no sé dónde estás Hace rato que saliste a contemplar el mar No pienses mal, no te voy a engañar, solo ven y déjate llevar una vez más